Cambia el chico, ponle el traje que te gusta a vos, a tu pasión, el fútbol. Arranca la fecha de los clásicos, fecha especial porque se unan todo el campeonato, se juegan todos los clásicos juntos. Clásicos y emparejamiento, porque hay algunos equipos que no tienen clásicos. Que juega así, mirá, les preparamos para que ustedes tengan en cuenta cómo arranca esta fecha, cómo se juega toda esta fecha con todos los enfrentamientos. Hay siete que son clásicos históricos y otros, por ejemplo, hoy, Aldo Siby Patronato, Tigre Platense, Barraca Central Sarmiento. Acá no tenés ningún clásico clásico, son emparejamientos. Mañana arráncalo fuerte. Bien. Lanús Banfield, San Lorenzo Huracán, Colón Unión y 2045 Independiente Racing. Ahí tenés cuatro clásicos clásicos. Sí. Domingo, también muy fuerte. A las dos de la tarde, Rosario Central Newells, cuatro y cuarto, Gimnasia Estudiantes y a las siete de la tarde, a las diecinueve, River y Boca. O sea que entre sábado y domingo tenés todos los clásicos clásicos y esto termina el lunes con Defensa y Justicia Arsenal y Argentino Junior Vélez. Bien, ahí estamos. Lo tengo acá preparado, lo voy a mostrar. Le digo a Pablito García, acá lo tengo. Este es el pro de Bonelli. El pro de Bonelli, que lo acabo de armar yo. Le voy a pedir a Marcelo Bonelli que se la juegue, que no dude, que no tenga dudas, que se la juegue. No tengo ningún problema. Le voy a ir pidiendo. Uno a cero. Local, no, no. Local, empate o visitante. Mirá cómo que arrancamos. Ah, local, empate. Solo los siete clásicos históricos. A ver, decimos. Y después el lunes quiero, te voy a pasar. Dale. Lanús Banfield. Ya te digo que va a haber muchos empates. Lanús. No, no, no. No te vas a jugar. ¿Cómo no me vas a jugar? Vos decís local, empate o visitante. Te digo, va a haber muchos empates. Lanús Banfield. Empate. Empate. Acá va la cruz. San Lorenzo, Huracán. San Lorenzo. Local. ¿Querés que te diga el resultado? Tranquilo, tranquilo. No, bueno, no, por... Santa Fe. Vos decís, va, va, te digo el resultado. Y te digo quién hace los goles. Santa Fe, te presta atención. Colón, Unión. Vamos a ponerlo. Unión. Unión, visitante. La cruz va a este lado. Ahí es, empate, Unión. Pero bueno. Acá te quiero ver. ¿Hay alguna doble? Porque antes en el Pro se podía jugar. Te voy a dar un doble. Acá te quiero ver. Independiente Racing. En la cancha del rojo. No tengo ninguna duda, Racing. Visitante le pongo. Muy bien. Qué pregunta, ¿no? ¿Qué pretende? Rosario espera la respuesta de Bonelli. Central, local, New Bells. Empate. Empate. Y que termine el partido. En La Plata. Gimnasia local, estudiantes. Estudiante. Visitante. Sí. Ponemos al pincha. Cruz al pincha. Y bueno, acá, si querés la doble. No sé dónde querés la doble. No, no, no. No, ninguna doble. El partido que todos están esperando, ¿no? A ver qué dice Bonelli. River, Boca en el Monumental. Empate, uno a uno. No se la jugó. Clavadísimo. No se la jugó, pero bueno. ¿Pero cómo no se la jugó? Si es empate, local y visitante. Está bien. Escuchame una cosa. ¿Qué querés que te diga? Pusiste dos... O es visitante local. Pusiste un local solo a San Lorenzo. Sí. Pusiste tres... Esto es jugarse. Pusiste tres empates. A ver, te lo muestro. Tres empates y tres visitantes. Acá lo tengo. Lo va a firmar Marcelo Bonelli, cosa que yo no se lo pueda cambiar durante el fin de semana. ¿Y cuánto? ¿Y qué te vas a pagar? ¿Qué me gana? ¡Ah, ah, ah! Por lo menos, ¿cuántos partidos son? ¡Qué trucho todo esto! Él lo hace para gastarme, pero le vas a animar. Tenés siete. Si metés seis, tenés premio. No, ¿cómo es seis? Es un montón. Es tres. En el PROD tenía que hacer doce de tres. Con cuatro. En el PROD ganabas con doce de trece o trece. Es lo mismo. De siete, cuatro es más del cincuenta por ciento. Este es el PROD de Bonelli, tenía que meter seis. Seis de siete. Hay firma, señores. Hay firma Bonelli. Estampa la firma. A ver. ¡Uh! La de verdad. No, no, no. No, no, no. Es necesario. Es necesario. La firma de verdad. Documento, dirección, nada. Ya con esto no lo puedo adulterar. Hay testigos. Esto es un documento que no se puede adulterar. Voy a poner acá también una... ¿La fecha? No, voy a hacer una estrellita. Ah, perfecto. Para comprobar. No la muestres en cámara, porque tiene la firma. No, porque por ahí me truché a esto. Tenés razón. Por eso, dejála ahí. Ahí está, no hay ningún problema. Escuchame, la firma te sabe en todo. Te entras en Google y te conoces hasta el calzoncillo que usamos. Exactamente. Bueno, veremos el lunes. Porque estos clásicos se juegan todos entre sábado y domingo. Veremos el lunes. Ahora, me gustaría que te juegues vos, que sos el experto. Acá. El periodista deportivo. Pará, le hago. Le hago el papel. Lo preparo. El prode es de Bonelli. Después te vas a jugar vos. Dale.